Oh, mi glorioso Santo San Benito, fiel y bondadoso Abad, mi Santo Misericordioso y Ponderoso, para alejar y eliminar el mal, gran protector de toda la humanidad, todos los que a ti acudimos buscando ayuda para eliminar cualquier enemigo o influencia maligna, siempre encontramos solución a todo lo que nos tiene agobiados, siempre eliminas todo peligro de nuestra alma y cuerpo. Mi poderoso Santo San Benito, poderoso intercesor ante nuestro Señor Jesús, para que nos quite los sufrimientos y obstáculos de nuestras vidas. Por el poder de la Santa Cruz de Jesucristo, amarra, aleja, corta todo enemigo que esté acechándome a mí y a toda mi familia. Si ese enemigo es conocido o desconocido, si se disfraza de amigo, si es familiar, te pido le quites la máscara delante de mí y sea descubierto. Pongo a tus pies a estas personas que yo creo que me desean el mal y me envidian. Tú, que puedes ver sus corazones, si en verdad son los que desean mi mal, átales y aléjalos de mí. Estas personas son decir nombre de persona o de personas que se sospecha te desean el mal. Líbrame de sus brujerías, de sus maleficios, líbrame de su mal de ojo, líbrame de sus conjuros, líbrame de sus hechicerías, de sus magias. Aleja de mí todo enemigo violento, aleja todo complot maligno, aleja a todo mentiroso, aleja a todo envidioso. Aleja a todo vecino que me trae el mal y problemas, alejame a todo traidor, alejame de los celos, de la ira, del odio. Alejame del difamador, alejame del que provoca malas lenguas, enredos y chismes. Mi glorioso San Benito, santo de grandes virtudes, estoy aquí pidiéndote y lleno de humildad. Acudo a tu corazón que es lleno de bondad y amor. Te pido intercedas y seas defensor de mi causa. Que tu intercesión me lleve a la solución de esta dificultad. Llévale mi súplica al trono de mi Dios, Padre. Mi gran San Benito, el maligno en todas sus formas de ataque, me está rodeando. Es enviado por mis enemigos ocultos. Te pido me consigas de mi Padre Dios este gran favor, por el cual estoy ofreciendo esta poderosa oración. Hacer súplica en este momento y seguir oración. Tú, mi San Benito, con tu corazón lleno de amor, recibirás esta súplica y la llevarás ante nuestro Padre. Y yo pido, sea de su gracia y voluntad, para lograr este milagro. Y me llenes de gracias y de todos los beneficios de tu amor. Tú, mi Santo Amado, nunca abandonas y dejas solo al afligido y al atacado por el mal. Atacado por la envidia y el que solo causa intriga. Yo solo quiero vivir mi vida imitándote en ese amor que tienes por Jesús, en tu fidelidad por Él. Y en esa gran fuerza y poder para eliminar y alejar el mal, y ese control absoluto ante el maligno. Poder que te otorgó mi Padre Amado Jesús, para que fueras aquí en la tierra, nuestro apoyo y nuestro santo en defensa del mal. Te pido, mi Amado San Benito, que tu bendición esté siempre conmigo y que tu bendición mantenga alejado de mí todo el mal y peligro que me pueda acechar en el día a día de mi vida. San Benito, bendito, lleva toda esa protección y liberación para mi familia. Tráeles paz y aléjales todos los enemigos que quieran acercarse a ellos y causarles el mal. Oh, mi Santo Amado, lleno de fidelidad a Jesús, no permitas nunca que los sentimientos de mis enemigos me invadan a mí, que yo nunca me vea embargado de envidia, de ira, de odio, que esos sentimientos nunca lleguen a mí, mi Santo Amado. Amado, que tu corazón lleno de bondad y amor siempre esté conmigo y escuches mi súplica y necesidad urgente. Que con el permiso de nuestro Padre sea realizada por ti. Amén. Hoy, Señor, quiero que selles mi vida con todas mis pertenencias. Cuando diga yo, repites tu nombre. Sello mi salvación con la sangre preciosa de Jesucristo, para que todos mis afectos sean cubiertos. Yo, sello mi corazón para que no entre ningún espíritu de rencor, envidia, miedo, tristeza o amargura. Yo, sello mi voluntad para que esté siempre presta a hacer el bien que yo quiero y no hacer el mal que no quiero. Yo, sello mi mente para que entren solo pensamientos que me permitan alcanzar el gozo, la paz, para que cambiando mi manera de pensar, cambie mi manera de vivir. Yo, sello con la sangre preciosa de Jesucristo mi cuerpo, para que reciba salud, para que sea protegido del pecado, enfermedades, adulterio y accidentes. Yo, sello con la preciosa sangre de Jesucristo mi pasado, para que toda herida que esté haciendo daño, sea sanada con tu sangre bendita, Señor. Yo, sello mi presente para que todas mis actividades sean cubiertas con tu sangre protectora. Yo, sello mi futuro para que mis planes y proyectos sean preservados de toda influencia del mal. Yo, sello con la preciosa sangre de Jesús, mis hijos, diga el nombre de ellos, para que sean protegidos. Yo, sello mi economía, enséñame, Señor, a dar para recibir. Yo, sello mi boca, para que mis palabras sean de bendición y no de maldición. Yo, sello mis oídos para que solo escuche la voz de Dios y así hacer tu voluntad. Yo, sello mis manos para que trabajen en tu obra y para el beneficio de los demás. Yo, sello mis pasos para que solamente caminen por el sendero que conduce a la salvación de mi alma. Yo, sello la economía de mi hogar y de mi familia, para que tú, Señor, te glorifiques. Seamos completamente liberados de toda atadura, de ruina, miseria, deudas, escasez y desempleo. Por los méritos de la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo y la intercesión poderosa de San Benito Abad, con el corazón dispuesto, elevemos esta oración. Te saludamos con filial afecto. Oh, glorioso Padre San Benito, Obrador de maravillas, Cooperador de Cristo en la obra de salvación de las almas. Oh, Patriarca de los monjes, Mira desde el cielo la viña que plantó tu mano. Multiplica el número de tus hijos y santificalos. Protege de un modo especial a cuantos nos ponemos con filial cariño bajo tu amparo y filial protección. Ruega por los enfermos, por los tentados, por los afligidos, por los pobres y por nosotros que te somos devotos. Alcánzanos a todos una muerte tranquila y santa como la tuya. Aparta de nosotros en aquella hora suprema las acechanzas del demonio y aliéntanos con tu dulce presencia y concédenos esta gracia especial que te pedimos. Libéranos en este día de toda atadura, de pobreza, ruina, miseria, deudas, escasez y desempleo. Por los méritos de las llagas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh, mi glorioso Santo San Benito, fiel y bondadoso Abad, mi Santo Misericordioso y Ponderoso, para alejar y eliminar el mal, gran protector de toda la humanidad, todos los que a ti acudimos buscando ayuda para eliminar cualquier enemigo o influencia maligna, siempre encontramos solución a todo lo que nos tiene agobiados. Mi poderoso Santo San Benito, poderoso intercesor ante nuestro Señor Jesús, para que nos quite los sufrimientos y obstáculos de nuestras vidas. Por el poder de la Santa Cruz de Jesucristo, amarra, aleja, corta todo enemigo que esté acechándome a mí y a toda mi familia. Si ese enemigo es conocido o desconocido, si se disfraza de amigo, si es familiar, te pido le quites la máscara delante de mí y sea descubierto. Pongo a tus pies a estas personas que yo creo que me desean el mal y me envidian. Tú, que puedes ver sus corazones, si en verdad son los que desean mi mal, átales y aléjalos de mí. Estas personas son, decir nombre de persona o de personas que se sospecha te desean el mal. Líbrame de sus brujerías, de sus maleficios, líbrame de su mal de ojo, líbrame de sus conjuros, líbrame de sus hechicerías, de sus magias, aleja de mí todo enemigo violento, aleja todo complot maligno, aleja a todo mentiroso, aleja a todo envidioso, aleja a todo vecino que me trae el mal y problemas, alejame a todo traidor, alejame de los celos, de la ira, del odio, alejame del difamador, alejame del que provoca malas lenguas, enredos y chismes. Mi glorioso San Benito, santo de grandes virtudes, estoy aquí, pidiéndote y lleno de humildad, acudo a tu corazón que es lleno de bondad y amor, te pido intercedas y seas defensor de mi causa, que tu intercesión me lleve a la solución de esta dificultad, llévale mi súplica al trono de mi Dios Padre. Mi gran San Benito, el maligno en todas sus formas de ataque, me está rodeando, es enviado por mis enemigos ocultos, te pido me consigas de mi Padre Dios, este gran favor, por el cual estoy ofreciendo esta poderosa oración, hacer súplica en este momento y seguir oración. Tú, mi San Benito, con tu corazón lleno de amor, recibirás esta súplica y la llevarás ante nuestro Padre, y yo pido, sea de su gracia y voluntad, para lograr este milagro, y me llenes de gracias y de todos los beneficios de tu amor. Tú, mi Santo Amado, nunca abandonas y dejas solo al afligido y al atacado por el mal, atacado por la envidia y el que solo causa intriga. Yo solo quiero vivir mi vida imitándote en ese amor que tienes por Jesús, en tu fidelidad por Él, y en esa gran fuerza y poder para eliminar y alejar el mal y ese control absoluto ante el maligno, poder que te otorgó mi Padre Amado Jesús, para que fueras aquí en la tierra, nuestro apoyo y nuestro santo en defensa del mal. Te pido, mi amado San Benito, que tu bendición esté siempre conmigo y que tu bendición mantenga alejado de mí todo el mal y peligro que me pueda acechar en el día a día de mi vida. San Benito, bendito, lleva toda esa protección y liberación para mi familia. Tráeles paz y aléjales todos los enemigos que quieran acercarse a ellos y causarles el mal. Oh, mi santo amado, lleno de fidelidad a Jesús, no permitas nunca que los sentimientos de mis enemigos me invadan a mí, que yo nunca me vea embargado de envidia, de ira, de odio, que esos sentimientos nunca lleguen a mí. Mi santo amado, que tu corazón lleno de bondad y amor siempre esté conmigo y escuches mi súplica y necesidad urgente que con el permiso de nuestro Padre sea realizada por ti. Amén. Hoy, Señor, quiero que selles mi vida con todas mis pertenencias cuando diga yo repites tu nombre. Sello mi salvación con la sangre preciosa de Jesucristo para que todos mis afectos sean cubiertos. Yo sello mi corazón para que no entre ningún espíritu de rencor, envidia, miedo, tristeza o amargura, o amargura. sello mi voluntad para que esté siempre presta a hacer el bien que yo quiero y no hacer el mal que no quiero. Yo sello mi mente para que entre en solo pensamientos que me permitan alcanzar el gozo, la paz, para que cambiando mi manera de pensar cambie mi manera de vivir. Yo sello con la sangre preciosa de Jesucristo mi cuerpo para que reciba salud, para que sea protegido del pecado, enfermedades, adulterio y accidentes. Yo sello con la preciosa sangre de Jesucristo mi pasado para que toda herida que esté haciendo daño sea sanada con tu sangre bendita, Señor. Yo sello mi presente para que todas mis actividades sean cubiertas con tu sangre protectora. Yo sello mi futuro para que mis planes y proyectos sean preservados de toda influencia del mal. Yo sello con la preciosa sangre de Jesús mis hijos, diga el nombre de ellos, para que sean protegidos. Yo sello mi economía, enséñame, Señor, a dar para recibir. Yo sello mi boca para que mis palabras sean de bendición y no de maldición. Yo sello mis oídos para que sólo escuche la voz de Dios y así hacer tu voluntad. yo sello sello mis manos para que trabajen en tu obra y para el beneficio de los demás. Yo sello mis pasos para que solamente caminen por el sendero que conduce a la salvación de mi alma. Yo sello la economía de mi hogar y de mi familia para que tú, Señor, te glorifiques. Seamos completamente liberados de toda atadura, de ruina, miseria, deudas, escasez y desempleo. Por los méritos de la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo y la intercesión poderosa de San Benito Abad, con el corazón dispuesto elevemos esta oración. Te saludamos con filial afecto. Oh glorioso Padre San Benito, obrador de maravillas, cooperador de Cristo en la obra de salvación de las almas. Oh Patriarca de los monjes, mira desde el cielo la viña que plantó tu mano. Multiplica el número de tus hijos y santificalos. Protege de un modo especial a cuantos nos ponemos con filial cariño bajo tu amparo y filial protección. Ruega por los enfermos, por los tentados, por los afligidos, por los pobres y por nosotros que te somos devotos. Alcánzanos a todos una muerte tranquila y santa como la tuya. Aparta de nosotros en aquella hora suprema las acechanzas del demonio y aliéntanos con tu dulce presencia y concédenos esta gracia especial que te pedimos libéranos en este día de toda atadura de pobreza ruina miseria deudas escasez y desempleo por los méritos de las llagas de nuestro señor jesucristo amén elevemos a la santísima trinidad nuestra plegaria por intercesión de san benito que la santa cruz sea mi luz que el enemigo jamás me desvíe del camino que la santa cruz sea mi luz que el enemigo jamás me desvíe del camino que la santa cruz sea mi luz que el enemigo jamás me desvíe del camino esta oración la hacemos a san benito el santo protector contra enemigos traiciones magias y hechicerías y al igual que él nos persignamos con la sagrada señal de la cruz misma que lo protegió a él de morir envenenado y nos protegerá a nosotros contra todo mal que sea dirigido hacia nuestra persona solicitamos la bendición de Dios todopoderoso para que nuestra petición sea recibida favorablemente y seamos protegidos contra el maligno en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo te imploramos amado Padre permitas que seamos bendecidos con tu protección y nuestra humilde persona pueda conseguir la paz que sólo tú en tu infinita gloria eres capaz de ofrecernos permite que nuestro corazón cristiano sea puro y nuestro espíritu no se vea atacado jamás por las trampas del maligno asimismo divino Padre te pedimos que extiendas tus bendiciones a todos nuestros hermanos que se unan a nosotros en oración para que sus vidas se vean favorecidas y su alma sienta la calidez de tu amor todo esto te lo pedimos amado Padre por la gracia de tu santísimo Hijo Cristo Jesús Amén Oración a San Benito para alejar enemigos ocultos traiciones malas lenguas y hechicerías virtuoso Padre San Benito glorioso Maestro de la vida espiritual hombre justo lleno de bondad y caridad fiel servidor de Jesucristo que hallaste consuelo y paz en la oración en el silencio en el monasterio lleno de un espíritu invencible en la fe e inquebrantable en la esperanza y un corazón pleno de amor a Dios y los hombres te invocamos para que nos alientes con tu dulce y valiosa presencia y nos concedas protección y amparo en nuestras vidas tú que siempre das ayuda cuando se te invoca y eres poderoso intercesor ante el trono del altísimo te ruego apartes de mí los peligros que me acechan y me obtengas de Dios los favores que preciso realiza tu petición San Benito terror de los demonios por el poder de la cruz aleja de mí toda influencia maligna resguárdame de envidias y de los ojos que me miran mal líbrame de malas lenguas y habladurías de falsedades traiciones y egoísmos y de toda aquella mala persona que sin escrúpulos me desea algún mal y pretenda atormentarme presérvame te ruego confiadamente de maleficios brujerías y hechicerías corta y disuelve todo trabajo de magia que hayan enviado sobre mí o mi familia destierra todo lo que perjudique nuestras vidas bienaventurado San Benito por tu poder ilimitado sobre los poderes del mal pongo en tus manos mis angustias libérame de todo mal y malicia y protégeme y aléjame de peligros y enemigos en especial de esto que tanta intranquilidad me causa repite tu petición oh glorioso San Benito que venciste al demonio y triunfaste de sus engaños protege de un modo especial y danos tu especial cuidado y defensa en esta vida guíanos para que sepamos practicar tus enseñanzas e inspiranos amor y caridad para con el prójimo por Jesucristo nuestro Señor Amén existe un poderoso amuleto bien conocido por la iglesia católica y sus devotos creyentes dioses dicho artefacto posee la grandiosa cualidad de espantar al diablo son este tipo de medallas cruces rosarios estatuas pinturas y otros artículos religiosos los que se han utilizado durante mucho tiempo como un medio para fomentar y expresar la devoción religiosa a Dios y admiración y respeto por los santos los íconos o imágenes pintada de Cristo y algunos santos son especialmente populares entre los cristianos de la iglesia católica cuyos significados significan una ayuda a la piedad y devoción absoluta esto es la medalla de San Benito el uso de cualquier artículo religioso sirve para recordar a Dios y despertar en los creyentes la voluntad y el deseo de servirle tanto a Dios como al prójimo cuando una persona lleva una medalla o el crucifijo de San Benito este es un recordatorio constante para esa persona de pensar siempre en Cristo y en efecto se trata también de un exorcismo continuo debemos de recordar incluso que con la mera mención del nombre de Jesucristo el diablo se retuerce pero ¿por qué el diablo le tiene miedo a la medalla de San Benito? para ello debemos ahondar un poco en la vida de este personaje la vida de San Benito San Benito nació en el 480 después de Cristo en la región de Nurcia en el seno de una familia rica de joven dejó la escuela habiendo llegado a despreciar las tendencias inmorales que veía en las formas en que la sociedad atraía a la gente a vivir se convirtió en un ermitaño viviendo en una cueva y sobreviviendo gracias a la amabilidad y provisión de un monje llamado Romanos con el tiempo la gente aprendió de él y buscaron ser alimentados espiritualmente a cambio de los pedazos de sustento que proporcionarían es decir comida Benedicto o San Benito en su época de ermitaño se había fortalecido tanto espiritualmente como para resistir cualquier tentación cuando el abad de un monasterio cercano murió los monjes de la abadía después de mucha persuasión convencieron a San Benito de que se convirtiera en su abad como su abad Benedicto les hizo saber que se habían alejado del verdadero camino de la santidad pero los monjes no estuvieron dispuestos a reformarse y conspiraron para matarlo así fue como se produjo el milagro del vino envenenado resultó que ya se había formulado un plan para deshacerse del hombre de Dios de San Benito los monjes envenenaron su vino cuando el vino fue ofrecido a Benedicto él hizo la señal de la cruz y bendijo el vino cuando el vino fue ofrecido a Benedicto él hizo la señal de la cruz y bendijo el vino inmediatamente la copa se rompió en mil pedazos como relata el papa Gregorio Magno en su biografía de Benedicto la copa tenía en ella la bebida de la muerte que no pudo soportar el signo de la vida después de pedir la misericordia y el perdón de Dios sobre ellos dejó el monasterio regresando al desierto y a su vida solitaria aún así se hizo muy conocido por su reciente virtud los milagros que ocurrieron a su alrededor y por el número de personas que a través de su ejemplo y enseñanzas se sintieron atraídas a servir a Dios como resultado estableció doce monasterios posteriormente se hizo otro intento de envenenar a San Benito y una vez más se salvó por la milagrosa retirada de una barra de pan destinada a matarlo sucedió que un sacerdote se volvió envidioso de las virtudes de San Benito incluso en su éxito de llevar a más gente a una vida mejor entonces envió una barra de pan envenenada a Benedicto este sabiendo de alguna forma que el pan estaba envenenado le dio el pan entero a un cuervo que aparecía siempre por las migajas en cada noche ordenó al cuervo en el nombre de Jesucristo que tomara el pan y lo dejara en un lugar donde nadie pudiera encontrarlo después de varios intentos y súplicas de San Benito y con mucha dificultad el cuervo se fue volando con el pan y volvió sin él horas después buscando su habitual ración de migajas de pan San Benito fue expulsado del monasterio y se estableció en Monte Casino allí fundó el monasterio benedictino donde echó raíces convirtiéndose en la semilla y la corona del sistema monástico de la iglesia fue en el Monte Casino donde escribió la regla de Benedicto un libro de 73 capítulos que sirve como guía para aquellos que están comprometidos con la vida monástica y que expone los principios fundamentales de la vida religiosa incluye cosas como la renuncia a la propia voluntad y el alistar debajo el estandarte de Cristo el establecimiento de una escuela en la que se enseñe la ciencia de la salvación de tal forma que sus discípulos perseveren en ella hasta la muerte y merezcan llegar a ser partícipes del reino de Cristo más tarde en su vida San Benito fue llamado por un gran grupo de hombres que desesperados necesitaban mover una enorme y pesada piedra para construir un monasterio nada de lo que habían intentado logró que la piedra se moviera la gente decía que el diablo estaba sentado sobre ella y que jamás permitiría que se construyera un monasterio San Benito se paró sobre la piedra rezó y la bendijo los hombres entonces levantaron la piedra como si esta no tuviera ningún peso la creación de la medalla San Benito tenía una profunda fe y devoción a la cruz que transmitió a las siguientes generaciones de benedictinos fue esta devoción la que inspiró a los cristianos a la impresión de la medalla de San Benito que fue representado en ellas con una cruz en la mano y la regla de San Benito en la otra con el tiempo las grandes letras que rodean a la cruz en el reverso fueron añadidas la medalla que reconocemos hoy se conoce entonces como la medalla del jubileo y fue acuñada en 1880 bajo la supervisión de los monjes de Monte Cassino para conmemorar el aniversario del nacimiento de San Benito la medalla del jubileo incluye todas las características o asociadas en las medallas anteriores el significado a primera vista vemos que la medalla de San Benito está llena de imágenes letras y palabras una vez que su portador la ha entendido obtiene una rica comprensión espiritual haciéndola verdaderamente valiosa poderosa y un tesoro espiritual los pedestales están a ambos lados de San Benito el pedestal a su derecha sostiene una copa de vino y el otro un cuervo a punto de alzar el vuelo ambos representan los intentos frustrados de asesinar a Benedicto este es un recordatorio de que Cristo siempre vendrá en ayuda de aquellos que lo llamen en el área sobre la copa y el cuervo están inscritas las palabras en latín crux que significa la cruz de nuestro santo padre benedicto en el margen de la medalla está inscripto ellos ellos in obitu nosotros praes sentía muniamur que significa que su presencia nos fortalezca en la hora de nuestra muerte esto suena extraño pero es correcto porque a San Benito se le considera como el santo patrón de una muerte feliz debajo de Benedicto están las letras SM casino y un número romano que significa ve al santo monte casino conmemorando el 1880 de la muerte de San Benito el reverso de la medalla la cruz lleva las letras iniciales de una oración en latín crux sacra mihi lux nancuan draco sit mihi sux que significa que la santa cruz sea mi luz que el dragón nunca sea mi guía esta es una oración constante de exorcismo y si lo tenemos siempre presente al usar la medalla de San Benito estaremos protegiéndonos del mal de Satanás sobre la cruz dice pax que significa paz luego las letras que delinean el borde de la medalla son las iniciales de una oración de exorcismo en latín significa vete Satanás nunca me tienes con tus vanidades malas son las cosas que ofreces bebe tu propio veneno de acuerdo a los fieles católicos con estas palabras enfáticas en constante presencia y con el uso de la medalla de San Benito Satanás no podrá siquiera acercarse a nosotros la cruz de una muerte feliz la medalla de San Benito lleva en el centro un crucifijo conocido como la cruz de la feliz muerte San Benito es el santo patrón de una muerte feliz especialmente para las circunstancias de su propia muerte se dice que seis días antes de morir pidió que se abriera su tumba muy pronto después de eso comenzó a enfermar y luego a decaer en el sexto día pidió que lo llevaran a su oratorio donde recibió la santa comunión entonces en el último día apoyado por sus hermanos San Benito con una sonrisa agradable en su rostro miró hacia el cielo levantó las manos y falleció oración a San Benito para alejar malas personas traiciones envidias y hechicerías en el nombre del Padre el Hijo y el Espíritu Santo oh glorioso San Benito fervoroso y ejemplar Abad mi gran protector bondadoso y de cuantos a ti van a suplicar aleja de mí cualquier influencia maligna todo mal y enemigo y libérame de todos los peligros del alma y cuerpo intercede por mí ante el Señor para que alivie mis sufrimientos y las dificultades que atravesamos en estos momentos aparta y rechaza por la poderosa intercesión de la cruz toda mala persona y toda malicia que intenten dirigir contra mí contra mi familia y mis más allegados líbrame de fatídicas herejías de magia negra conjuros y hechicerías Padre Benito aleja de mí todo mal y enemigo aleja de mí a todos los violentos al mentiroso al envidioso al mal vecino al egoísta y al traidor protégeme de la ira el odio los celos y el rencor de las malas lenguas los enredos y la difamación no permitas que me ataquen física o mentalmente aparta de mi lado a quien me quiera perjudicar en mi vida cotidiana en el trabajo en el amor o en el hogar San Benito líbrame de todo daño y perversidad en especial de esto que me causa preocupación San Benito a través de la cruz de Jesucristo te pido que por favor intercedas para que Dios me proteja a mí a mis seres queridos a mi casa a mis propiedades a mis posesiones y a mi lugar de trabajo hoy y siempre a través de tu intercesión pedimos a Dios que seamos liberados de toda opresión espiritual de enfermedades físicas mentales emocionales así como de la envidia el rechazo y el maltrato protégenos de los abusos y vicios dañinos contra nuestra salud y evítanos las malas compañías que atenten contra nuestra moral y nuestro recto comportamiento te lo pido con toda la confianza en nuestro Señor y Dios mío y seguro de su santa bondad tú que fuiste santo con fervor que no antepusiste nada ante Cristo desde que lo hallaste en la oración concédeme tu amable intercesión glorioso Padre San Benito por tu poder ilimitado sobre los poderes dañinos protégeme ampárame y defiéndeme de todo mal gracias Padre y Virgen María cruz del Santo Padre San Benito que la Santa Cruz sea mi luz no sea el demonio mi jefe para atrás Satanás no me seducirás con cosas malas lo que me ofreces es malo bebe tú tu propio veneno el sol de la Santa Cruz sea mi faro y mi luz y el demonio tentador no sea mi director retírate Satanás ni pompas ni vanidades no me aconsejes jamás porque solo son maldades y venenos los que das bebelos tú si te place así sea poderosa y eficaz oración a la Cruz de San Benito la Cruz de San Benito que también conocemos como la medalla de San Benito es un sacramental reconocido por la iglesia con un gran poder de exorcismo es reconocido su poder no de la medalla como tal sino el de la cruz que lleva plasmada en ella se le llama la Cruz de San Benito pero es el poder de Cristo la que San Benito siempre adoró y llevaba en su mano derecha es importante llevar la medalla donde el sacerdote para que sea bendecida exorcismo de la medalla de la Santa Cruz de San Benito nuestra ayuda nos viene del Señor que hizo el cielo y la tierra te ordeno espíritu del mal que abandones esta medalla de la Cruz de San Benito en el nombre de Dios Padre Omnipotente que hizo el cielo y la tierra el mar y todo lo que en ello se contiene que desaparezcan y que se alejen de esta medalla de la Santa Cruz de San Benito toda la fuerza del adversario todo el poder del diablo todos los ataques e ilusiones de Satanás a fin de que todos los lugares o las personas que usaren esta medalla de la Cruz de San Benito gocen de la salud del alma y del cuerpo en el nombre del Padre Omnipotente y de su Hijo nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo Paráclito y por la claridad de Jesucristo que ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos y al mundo por el fuego Amén Bendición de la medalla de la Santa Cruz de San Benito Señor escucha mi oración y llegue a ti mi clamor Dios Omnipotente dador de todos los bienes te suplicamos humildemente que por la intercesión de nuestro Padre San Benito infundas tu bendición sobre esta sagrada medalla de la Santa Cruz a fin de que quien la lleve dedicándose a las buenas obras merezca conseguir la salud del alma y el cuerpo la gracia de la santificación y todas las indulgencias que se nos otorgan que por tu ayuda y misericordia y la intercesión de San Benito podamos evitar las acechanzas y engaños del diablo la brujería hechicería envidia ataques del enemigo las malas energías y que merezca yo aparecer santo y limpio en tu presencia te lo pedimos oh Padre por Cristo nuestro Señor Amén por cada ejaculatoria harás en tu frente la señal de la cruz la Santa Cruz sea mi luz por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos líbranos Señor Dios nuestro Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre y por los siglos de los siglos Amén que el dragón infernal jamás sea mi guía por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos líbranos Señor Dios nuestro Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre y por los siglos de los siglos Amén Va de retro Satanás no me aconsejes cosas vanas por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos líbranos Señor Dios nuestro Padre nuestro que estás que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre y por los siglos de los siglos Amén Es malo lo que me ofreces traga tu mismo veneno por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos líbranos Señor Dios nuestro Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre y por los siglos de los siglos Amén Oración final Oh amado y puro San Benito hoy se conoce tu nombre por toda la tierra tu devoción se expande muy rápidamente ya de ti otros han escuchado y cuando han acudido a ti te han encontrado miras desde lo alto todo lo que aquí acontece te sensibilizas por la humanidad miras con compasión tanta fragilidad y dolor te aferras en la oración y sujetas con poderío todo lo que nos hace daño todo lo que nos ensordece imperas contra la maldad sabes que tus palabras llegan a Dios que tus consuelos son sentidos aquí en cada oportunidad sigue interviniendo por nosotros Oh San Benito Abad Amén Repite esta oración a diario es de la única manera que podemos atajar cualquier ataque del enemigo mi querido hermano cuando te suscribes haces parte de una maravillosa familia en el mundo entero que estamos en permanente oración los unos por los otros bendiciones en abundancia para todos Dios los ama y yo también los amo hermanos sabemos que somos de Dios mientras el mundo entero está bajo el poder del maligno sabemos también que el hijo de Dios ha venido y nos ha dado inteligencia para que conozcamos al que es verdadero nosotros nosotros estamos en el verdadero en su hijo Jesucristo ahí tienen el Dios verdadero y la vida eterna primera carta de Juan capítulo 5 versículos 19 al 20 soy un hombre muy sensible y solo de pensar que Dios me ha elegido que ha puesto sus ojos en mí indigno pecador pero que me ha escogido para ser parte de su familia de este grupo de este canal mis ojos se llenan de llanto y mi corazón de emoción así es hermanos estamos aquí suscriptos como familia en este canal por solo misericordia de Dios y porque nos ha elegido para ser parte de este regalo maravilloso no están aquí por casualidad están haciendo parte de esta familia porque así lo ha querido Dios bienvenidos a disfrutarse de todas las maravillas y las bendiciones que Dios tiene para todos y cada uno de nosotros arma eficaz contra el enemigo rosario a San Benito Toma entre tus manos el santo rosario y repite conmigo por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén en el nombre de San Benito y todos los santos de San Miguel Arcángel por los méritos de la sangre preciosa derramada en la cruz y por las cinco llagas de nuestro amado Jesús de repudio Satanás el credo es la más poderosa oración de exorcismo que hayas escuchado Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María siempre Virgen y padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado muerto y sepultado Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne y la vida eterna Amén Padre nuestro Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo el mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Primer misterio Que Dios por la intercesión de San Benito y de su medalla milagrosa nos libre de todo mal del cuerpo y del alma Ahora vas a repetir conmigo por tres veces Exaltado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo Exaltado sea por siempre San Benito ruega por nosotros Exaltado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo Exaltado sea por siempre San Benito ruega por nosotros Exaltado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo Exaltado sea por siempre San Benito ruega por nosotros Repetimos con poder esta ejaculatoria Exaltado sea Dios y el enemigo derrotado Exaltado sea Dios y el enemigo derrotado Exaltado sea Dios y el enemigo derrotado Exaltado sea Dios Exaltado sea Dios y el enemigo derrotado Exaltado sea Dios y el enemigo derrotado Segundo misterio Que Dios Por intercesión de San Benito y el poder de su medalla milagrosa, proteja nuestro hogar y nuestras pertenencias de toda contaminación de Satanás. Ahora vas a repetir conmigo por tres veces. Exaltado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Exaltado sea por siempre. San Benito, ruega por nosotros. Exaltado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Exaltado sea por siempre. San Benito, ruega por nosotros. Exaltado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Exaltado sea por siempre. San Benito, ruega por nosotros. Exaltado sea Dios y el enemigo derrotado. 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 Tercer misterio. Que Dios, por la intercesión de San Benito y el poder de su medalla milagrosa, nos libre del ataque de cualquier animal y la mordedura de serpientes venenosas. Ahora, vas a repetir conmigo por tres veces. Exaltado sea Dios y el enemigo derrotado. San Benito ruega por nosotros. San Benito ruega por nosotros. Cuarto misterio. Que Dios, por la intercesión de San Benito y el poder de su medalla milagrosa, nos proteja en todo momento y lugar. Nuestro hogar, nuestra familia, lugares de estudio, trabajo y vehículos. Ahora vas a repetir conmigo por tres veces. Exaltado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Exaltado sea por siempre. San Benito ruega por nosotros. Exaltado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Exaltado sea por siempre. San Benito ruega por nosotros. Exaltado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Exaltado sea por siempre. San Benito ruega por nosotros. Exaltado sea Dios y el enemigo derrotado. 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 Oración final Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo el mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Recuerden, Dios los ama y yo también los amo. Dios, Hijo Redentor del Mundo. Dios, Espíritu Santo. Trinidad Santa. Un solo Dios. Tú, que abres tu mano providente y colmas de bendiciones a todos los vivientes. Tú, que diriges todo hacia el bien de los que te aman. Tú, que en tu misericordia nos amas, nos ayudas y no nos olvidas jamás. Recibe nuestras súplicas, pues, en ti, Señor, ponemos nuestras esperanzas. Humildemente vengo a darte las gracias por los infinitos bienes con que tu divina providencia me ha colmado. Ingrato sería si no viniese a rendir ese justísimo acto de gratitud. Acéptalo, no solo por mí, sino también por todos los familiares y devotos que reconocen la generosidad y la largueza de tu bendita y sacrosanta mano. Te pido, por todos mis bienhechores, por todas las personas que en tu infinita gracia han intervenido, proporcionándome los medios de subsistencia. Ayúdalos, socórrelos y protégelos. Y a mí y a mi familia, adorable misterio, haznos también dignos de tu poderosa protección, de tu amoroso auxilio y de tus grandes favores. E ilumínanos en el sendero de fe, para que mientras seamos peregrinos de este mundo, constantemente ensalcemos tu grandeza. Tú, que lo diriges todo según el designio de tu voluntad y estás lleno de bondad y misericordia, recibenos en tu corazón y ten piedad de nosotros. Haz que siempre confiemos en tu providencia y llénanos de gracias durante este mes. Dígnate otorgarnos alivio en nuestras necesidades y consuelo en las aflicciones y tristezas. Dios, Hijo Redentor del Mundo, Dios, Espíritu Santo, Trinidad Santa, un solo Dios, concede que en mi familia, en mi hogar, no suframos por las adversidades y carencias. Aleja de nosotros las enfermedades, los peligros, líbranos de todo mal, de toda maldad y enemigo. Dios, danos tu santísimo auxilio y no te apartes de nosotros. Gracias por lo que día a día nos das, por tus favores y misericordia infinita. Gracias, pues nos colmas de bendiciones y nos auxilias cuando nos ves atribulados. Tu divina providencia se extiende a cada momento, para que nunca nos falte casa, vestido y sustento, tu divina providencia se extiende a cada momento, para que nunca nos falte casa, vestido y sustento, ni los santos sacramentos en el último momento. Tu divina providencia se extiende a cada momento, para que nunca nos falte casa, ni vestido y sustento, ni los santos sacramentos en el último momento. Amén. Finalicemos la oración acompañándola con un credo, un Padre nuestro y una gloria. Finalicemos la oración acompañándola con un credo, un Padre nuestro y una gloria. Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, antes de todos los hijos, Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, porque en todo fue hecho, que por nosotros los hombres bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encargó de la Virgen María y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y luego vendrá con gloria a juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló con los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. A continuación, rezaremos tres Padre Nuestros, tres Ave Marías y tres Glorias. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Venga a nosotros tu reino, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. El Señor está contigo, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Ahora y siempre. Y por lo sigo, Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. 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 Gracias por ver el video.